Con 92 votos a favor y de forma unánime, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en octavo debate el acto legislativo que convierte a Barranca Bermeja en distrito especial. El autor de la iniciativa, el senador Horacio José Serpa, calificó como histórico este hecho. Desde hace 100 años le está dando excelentes noticias al país, extrayendo el petróleo, extrayendo el crudo. Es bueno ahora que el gobierno nacional le devuelva, le retribuye a todos esos grandes esfuerzos que ha hecho Barranca por Colombia entera. Una victoria que se la dedica a su señor padre. Realmente ahorita estaba hablando con él y se me salieron las lágrimas cuando hablé con él. Mi padre es una persona que adora al municipio, que adora a su ciudad. En las noticias que estuvo con su equipo periodístico, dialogó con los ponentes tanto en el Senado como en Cámara de esta iniciativa. No, muy contentos. Sacar adelante una reforma constitucional no es fácil. Aquí se nos han hundido reformas por tiempo. Usted mismo lo había expresado en una de sus columnas que hace 30 años por un voto no se había podido cumplir ese sueño. Bueno, pues esta vez lo logramos. Lo logramos sacar adelante con el apoyo de todas las bancadas, de todos los partidos tanto en Cámara y en Senado. Que los barranqueños aprovechen esta oportunidad, esta distinción que le ha hecho hoy, más que el Congreso, es Colombia. Para que puedan tener ya, convertirse en autoridad portuaria, por ejemplo, para que puedan acceder a mejores recursos y más recursos y que eso permita que se disminuya ese porcentaje de desempleo que tiene Barranca de Hermeja, ese porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Ese es el propósito que quiere Colombia para con este proyecto. El representante de la Cámara, Ciro Fernández, destacó igualmente esta aprobación. Hoy se logra en un debate de acto legislativo, el último debate, donde Barranca de Hermeja sea un distrito especial, portuario, industrial, turístico, que trae grandes beneficios económicos para nuestra ciudad. Hoy sabemos la crisis que vive Barranca de Hermeja en los diferentes sectores, la crisis económica que vive y no vemos solución alguna, no vemos apoyo del Gobierno Nacional. Por supuesto que esta es una herramienta fundamental, clara y precisa para todas esas necesidades que tenemos los barranqueños. Luego de aprobado en ocho debates este acto legislativo, el mismo pasa ahora a sanción presidencial.